Y su dos mil vente Me pregunto si yo escucho en lamentos Si le he fallado, él sabe que lo siento Soy un humano, estoy lleno de defectos A veces pienso que ni el mismo es perfecto Vengo caminando del cuarto a mi madre Está preocupada, no hay dinero, pero si hay hambre Yo sigo trabajando duro durante horas Mientras otros critican detrás de la computadora Voy a resumirles lo que pasó Vivía deprimido dentro de una habitación Y pensar mi destino, eso era lo peor Nadie me apoyaba, eso me complejo Porque había nacido, era mi duda existencial Tarde me di cuenta que era pa' mostrar mi potencial Un soñador cumpliendo sueños en esta realidad Siento que he vivido mucho para mi corta edad Mis días coloridos se volvieron grises Todos los días buenos se volvieron tristes Vivo en un mundo lleno de infelices Poniendo cara falsa de que siempre son felices Ven a 16 años y siento que mi vida está podrida Si no van a morir mi muerte ¿Por qué coño quieren vivir mi vida? Me pregunto si Dios escucha mis lamentos Si le he fallado, él sabe que lo siento Soy un humano, estoy lleno de defectos A veces pienso que ni el mismo es perfecto Vengo caminando desde el cuarto de mi madre Está preocupada, no hay dinero Pero si hay hambre Yo sigo trabajando duro durante horas Mientras otros critican detrás la computadora Voy a resumirles lo que pasó Vivía deprimido dentro de una habitación Sin pensar mi destino, eso era lo peor Nadie me apoyaba, eso me complejo Porque había nacido, era mi duda existencial Tarde me di cuenta que era pa' mostrar mi potencial Un soñador cumpliendo sueños en esta realidad Siento que he vivido mucho para mi corta edad Mis días coloridos se volvieron grises Todos los días buenos se volvieron tristes Vivo en un mundo lleno de infelices Poniendo la cara falsa de que siempre son felices Apenas 16 años y siento que mi vida está podrida Si no van a morir mi muerte Porque coño quieren vivir mi vida